El Ayuntamiento de Alcañiz llegó en el mediodía del martes a un acuerdo con los sindicatos con representación en el consistorio sobre los servicios mínimos municipales para la huelga general de mañana 29 de marzo. Entre otros aspectos, sólo habrá un autobús urbano en Alcañiz, el de la línea del centro de salud. Concretamente, los sindicatos con presencia en el consistorio son Comisiones Obreras, UGT y CSIF. Todas las partes han pactado que el minibus en su ruta por el centro de salud reduzca su frecuencia a la mitad, con lo que pasará cada hora en vez de cada media hora como es habitual. En cuanto al resto de autobuses, habrá un vehículo para el centro urbano exclusivamente para servicio de transporte escolar. Para ir a las pedanías habrá un viaje de ida y vuelta por la mañana entre los barrios de Puigmoreno y Balmuel y el centro urbano. Lo mismo sucederá por la tarde con viajes a primera hora y a última hora. Además, en el cementerio los servicios mínimos serán del 100% con un operario igual que ocurre con los conserjes de los colegios públicos. Por último, en las oficinas municipales habrá un funcionario para atención ciudadana y registro municipal.